Dios, ¿no te has enterado? ¡Es el aniversario de la Primera Guerra Mundial! Y como seguramente, al igual que yo, no tengas ni puta idea de que coño iba a esa mierda, te lo voy a explicar a toda leche. Todos sabemos que la Primera Guerra Mundial no moló nada, ya que estaba todo en color sepia, los tanques solo escriban los monos, y había chectosos con speedhack. Pero pasaron cosas más curiosas de las que mucha gente cree. Así que os voy a contar rápidamente cómo se llegó a semejante conflicto bélico. Estamos en 1914, y mientras el mundo está siendo repartido por unos cuantas potencias... Mira, ahí está Alemania, Francia, los ingleses... Tranquilos, que también está España con esa cantidad increíble de territorios. Vamos a ver... Marruecos, bueno, un cacho. Río de Oro, madre mía, que grandes somos, y Guinea Española. Como veis, España no pinta una mierda, así que vamos a lo importante. Como el territorio en África a dividir se estaba acabando, la gente en Europa se estaba calentando. Tenemos por un lado a los British, a los Frenchies y a los Russians, que son la triple entente. Y por otro lado está Alemania, Italia, Austro-Hungría, que forman la Triple Alianza. Pero como el nombre se parece al otro, a este equipo le llamaremos el Equipo de Chechu. ¿Qué? ¿Preparado para la aventura, Chechu? Bueno, pues eso, que un día está la chica de Austro-Hungría, Vamos, el jodido príncipe. En Serbia, de turismo. Y en un momento que pararon la tienda a comprarse una camiseta, y yo estuve en Serbia, o ahí lo observé. Y si eres del historiador, ¿a quién le preguntes? Bueno, que fue un grupo terrorista y le mató a él y a su mujer. El grupo terrorista se llamaba La Mano Negra. Si exacto, era una facción apoyada por Sauron. Bueno, pero los Austro-Húngaros se picaron bastante con los serbios, como imagináis. Pero, ¿qué hacéis si estábamos aquí de buen rollo? Eh, no lo sé, tío. Creo que se nos ha ido un poco de la mano. Y con esa frase empieza un dominó de declaraciones de guerra. Serbia era colega de Rusia, así que los rusos declaran la guerra a Austria. Pero como Austria era colega de Alemania, los alemanes también entran en el juego. Los cabachos que tienen un pacto con Rusia se están calentando en la frontera alemana, tirando la fruta y esas cosas, así que a Alemania les declara la guerra. ¿Por qué no? Y los germanos, como más de flipados, atacan a Francia invadiendo Bélgica. Por lo que Reino Unido también se mete a jugar. No, no, Chechu. Las cosas no se arreglan a balazos. Así que viendo el panorama, los italianos hacen un change thing. Y el imperio otomano, que estaba loquísimo por vender kebabs, se une a Alemania. Bueno, pues las hostias empiezan. Me dan bien los Chechu. El equipo de Chechu empieza a ganar batallas a los rusos, ya que la mayoría de la población está borracha intentando cobrar el seguro ese, tirándose a las ruedas de los vehículos del ejército. De hecho, un día de resaca que estaban de bajona, los bolcheviques toman el país. Así que como se han todo ocupado dos cambiando las banderas, deciden firmar la paz con Chechu. El cual se pone muy feliz porque ahora puede dedicarse totalmente a los cabachos y a los guiris. ¿Por qué me besas? En la frontera de Francia las cosas están muy paradas. Hay trincheras, hace frío, está el alambre ese, enrollado. Menudo rollo, yo me quedo aquí tirado. Se conoce como la guerra de las trincheras, que la verdad es que sí, es un coñazo de guerra, pero gracias a ellas surgieron nuevos términos, como el término de campear. ¡Sal ya, campeón de mierda! Pero que dices chento, ahí disparan atrás del humo que te he visto antes. ¿Quién me ha llamado? Bueno, te vas a cagar, hombre. ¿Qué cojones? Puto respawn. También en la primera guerra mundial hubo batallas aéreas, en donde un piloto alemán más conocido como el Balón Rojo, le llamaban así porque pintaba su puto avión. ¿Y de qué color lo pintaba? ¿Te quieres callar, joder, hostia? Ya, ya, ya más, ya más, liao. Que con tan sólo 25 años había conseguido abatir 80 aeronaves. Pero la mala suerte quiso que muriera por un disparo de un soldado australiano que estaba por ahí rolando. ¡Le he dado, le he dado! Por fin voy a hacer un trendy topic en el tweet. ¡Oh, oh Dios, han herido a mi corcel! ¡No sé qué hacer! Bueno, ahí os preguntaréis, ¿cuándo en mierda se acaba esta guerra? Pues la respuesta está en ese barco estadounidense que veis ahí, llamado Lusitania. Y ese es un marino alemán. Pero antes de todo esto tenéis que saber que los alemanes están haciendo un bullying out UK, o más conocido como bloqueo comercial. Y no dejaba que nadie ni nadie se acercase a sus costas. Eres peligroso, chechu. Vale, ahora sí, veamos lo que pasa. ¡Señor, un barco mercante americano se acerca! Joder, ya están los pesos de siempre. A ver, dale las largas. ¡Nada, no hay maneda! Vitales, haz algo, pero a mí no me rayes, sé que estoy ocupado. Madre mía, menuda risa me estoy echando con el señor pequeñico este. Voy a matarle otra vez. ¿Te quieres un joido actorando? Eh, eh, tío, ¿has oído algo? Eh, 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 ¿me hablas a mí? Es que estoy escuchando, aqua. Bueno, al final el Lusitania se hundió y los Estados Unidos declaran la guerra a Chechu. ¡Che, idiota! ¡Hola! Pobre Chechu. Está bastante jodidense. A pesar de tener esas váscaras tan guapas va a perder. Bueno, la guerra con los americanos dentro de la partida duró poco. Además de que la fiebre española reventó a la población de las potencias europeas. Esa fue nuestra jodida aportación a la guerra. La puta fiebre. Y de hecho no era ni española. Se llamó así porque en los periódicos españoles salía mucho. Somos la leche. Oye, Chechu, si solo he tenido un catarro. Así que en 1918 Chechu y sus amigos tuvieron que firmar el Tratado de Versalles. En donde hacían una bajada de pantalones histórica. Oye, vamos a seguir con lo de la pa... Os voy a comentar algunas de las cláusulas de ese Tratado de Paz. Lo primero, a tomar por culo los territorios. Se los reparten entre Inglaterra y Francia, mayormente. Segundo, Chechu debía pagar anualmente 44 millones de toneladas de carbón. Casi 400.000 cabezas de ganado. Que tonto, si lo mejor es el cuerpo. Y una multa de... El número este que he buscado en internet y no sé cómo se dice. Seguimos. Si, si, si. Tercero, todos los marcos vencantes a la palos aliados. Como los submarinos alocados alemanes habían reventado barcos españoles durante la guerra. A nosotros nos tocó por sorteo un portaaviones. Joder, un portaaviones. De hecho fue el primero en la historia de España. Imaginaos el momento al saber que lo habíamos ganado. Pero que las instrucciones estaban en el alemán. Bueno, y por último se prohibió la milia alemana. El ejército solo podía tener 100.000 soldados. Vamos, como España hoy en día. También a los alemanes se les prohibía tener dinosaurios, artillería, submarinos y aviación. Madre mía, ahora sí que es imposible que vuelva a pasar otra cosa como ésta. Oh, oh wait. Voy a hablar contigo de arriba. Pero lo más gracioso de todo es que el día que los alemanes tenían que entregar las fragatas y los demás barcos a los aliados. Los alemanes que tenían muy mal perder empezaron a abrir todos los vizos de los barcos. Y para el momento que los aliados se quisieron dar cuenta. Oye, oye, aquí creo que está pasando algo. No, es que a los alemanes nos gusta tener los barcos así, ¿eh? Con un poquito de huica, ¿eh? Y así nos recuerda un poco a Mallorca y nos sentimos como en casa. Ya era demasiado tarde y casi todos los barcos se habían hundido. Madre mía, menudos pringas. Ah, he metido la pata, lo sé. Pero estáis de broma, ¿no? Nada, nada, nada de broma, Chechu. Bueno, y así acaba la primera guerra mundial. El equipo de Chechu se fue a la mierda y se crearon nuevos países como Checoslovak y Yugoslavia. Y todo eso es que hay por ahí que colapsan Eurovisión. Ya, Chechu. Espero que os haya quedado bien claro quién fue Chechu y el porqué de que no hay videojuegos que valgan la pena de este rollo de guerra. Excepto el Pistro 80 2014. En donde te sentirás un auténtico loser filmando tratados de paz. Podrás leer las cláusulas donde te describen cómo te violaron al mente o incluso falsificar tu firma intentando copiarla de la madre de Dumbo. La nueva edición 2014-2015 viene con nuevas licencias como el armisticio de Dayton o la capitulación de Toledo. Con un intenso y divertido multiplayer. Venga tío, firma ya que me tengo que ir a cenar. Oh dios, he sentenciado a mi reino. He estado a un tan terrible depresión económica y social. Cómpralo ya y le regalo un bote de esos para guardar los tazos. Mira, Chechu. El siguiente capítulo de Historia de Satana Leches era el de la Armada Invencible Española. O sea que si os queréis enterar de lo que pasó de verdad, suscribíos o pasaros por mi canal dentro de un rato. Y cuando digo ratón pueden ser días porque todavía no sé cuándo cojones lo voy a subir. Mira, Chechu. No se lo importa la vida de Lona.